¡Qué buena suerte he tenido en conocerte! Y más aún que te hayas fiado de mí Te jugaste todo a nada, al querer y mero Pero te juro que no te vas a arrepentir No te miento cuando digo que te amo Que yo sin ti ya no podría vivir Pongo el alma y la vida en tus manos Para que sepas que tú eres todo para mí Nada se compara contigo Las emociones más profundas y tantas ilusiones juntas Solo he podido descubrirlas junto a ti Tú me fascinas y eres la tentación Más exquisita Nada se compara contigo No tuve amor más impetuoso Ni la pasión que en ti derrocho Y aunque parezca fantasiado Es así De lo vivido Nada se compara contigo Déjame quitar Conquistar tu amor Me maten Me matan las ganas Me matan las ganas Déjame robar Déjame robar Déjame robar Robar tu corazón Déjame robar 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 ¿Por qué me engañaste? ¿Por qué me hiciste daño? Tal vez fue por mi cobardía De no decirte nunca que te quería Yo en tu recuerdo Grité, mira al cielo Y hoy Sentado bajo el alba Con mi mirada fija Hacia la nada Si piensas que me dejas mal herido Olvídalo mi amor El tiempo pasa pero no mi vida No muero en desamor Si piensas que me dejas mal herido No te lo creas, no Pues otra mujer encontré mi vida Y al fin te digo adiós Estoy aquí, que larga espera En la mitad de mi carrera Buscando el todo de verdad De mi verdad En donde sea Pero Pienso Pienso Como estoy aquí De soledad y soledad Comprende que hay momentos Todos 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 Que me sea así Podría estar a un bicho tono Que estoy cansado De darle credito Ya no sé ni lo que digo Solo espero Momentos únicos Por eso Sigo Porque Sigo Y Andando por el mismo Camino Siempre Siempre Junto Así Por ti Por mí Continuaré Querer Será Poder Aquí De mí Imagina Lo nuevo Lo nuevo Que Vendrá Amar Es una cosa especial No se viene y va Amar Solo te pasa una vez Pero de verdad Amar Es cuando solo piensas En donde estarás Amar Es como un milagro Difícil Te explicar Amar Es cuando la protejas En la lluvia Y el viento Amar Es cuando tú la abrazas Y tú olvidas el tiempo Amar Amar Es cuando tú la ves Y te pones nervioso Amar Es cuando te das cuenta De tus sentimientos Por amarte Te robaría Una estrella Que la regalara Unión Por amarte Crutaría Los mares Solo por Abrazarte Por amarte Juntaría La lluvia Con el Fuego Y el Blu Por amarte Daría Mi vida Solo por Besar Hay una cosa Que te tengo Que decir Mientras estabas La voz Otra estuvo Aquí Todo pasó Tan rápido Que ni cuenta Me di Que caí en sus brazos Y de ahí no me fui No te puedo mentir La quiero Demasiado Difícil esconder Lo que me hace Sentir Vivir Y con estas palabras Yo me voy De aquí No llores No llores por mí Deja que me vaya Sin verte sufrir Sin verte sufrir Vivir Vivir No llores por mí Sin verte sufrir Sin verte sufrir No llores por mí Deja que me vaya Sin verte sufrir Sin verte sufrir Vivir Cada mañana Son los de una cara Al despertar Cada palabra Que le pronuncié La hacía soñar No era raro Verla en el jardín Corriendo Tras de mí Yo dejándome Alcanzar Sin duda Era feliz Era una buena idea Cada cosa Sufrir Ver la novela En la televisión Contarnos todo Jugar eternamente El juego limpio De la seducción Y las peleas Terminarlas siempre En el sillón Me va a extrañar Al despertar En sus paseos Por el jardín Cuando la tarde Llegue a su fin Me va a extrañar Al suspirar Porque el suspiro Será por mí Porque el vacío Lo hará sufrir Me va a extrañar Y sentirá Que no habrá vida Después de mí Que no se puede vivir así Me va a extrañar Me va a extrañar Cuando tenga ganas de dormir Y acariciar Amanecer Amanecer Con él A mi costado No es igual Estar contigo No es que esté mal Ni hablar Pero le falta Madura Es que hace un niño Blanco como él Sin tú Sin ese Toro Que tú llevas En el pecho Tranquilidad De flor Nada que ver Con mi Perverso Sin tus uñas arañándome la espalda Sin tus manos que me estrujan todo cambia Sin tu lengua envenenando mi garganta Sin tus dientes que torturan y endulzan yo no siento nada Hacer el amor con otro, no, no, no No es la misma cosa, no hay estrellas de color rosa No desmilan los poros del cuerpo Ambrosía salpicada de te quiero Hacer el amor con otro, no, no, no Es como no hacer nada Basta fuego en la mirada Basta dar el alma en cada beso Y sentir que puedes alcanzar el cielo En realidad Solo quería felicitarte, ya lo ves Por tu nuevo amor Y que sigan adelante En realidad Todas mis cartas eran bromas, es verdad Y mis palabras Fueron solo soledad En realidad En realidad Yo ya tengo quien me quiera Lejos de aquí Lejos de todo Lejos de ti Olvida lo que dije un día de ti Dije que te quería Solo mentí Solo estaba jugando Si eso es Jugué contigo Y ya lo ves Olvida ya la tarde Que te amé Tirados en la arena Que yo ya olvidé Y ser feliz Como debes de ser Y olvídate de mí Yo no sé Cómo empezó Yo no sé Qué sucedió Fue tal vez Sin darme cuenta No podía Haber una luz Hasta que cerré Mis ojos Desperté pensando en ti A veces me parece Que es toda una locura Un sueño sin sentido Mientras él Estás lejos Yo espero Siempre aquí Que lo nuestro Vuelva a ser Porque pude Comprender Que eres el amor De mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Ahora tengo una razón Para existir Para existir Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Que eres el amor De mi vida De mi vida Me lo dice mi corazón Que no te olvida Porque tengo una ilusión Para compartir Para compartir Puedo decir Lo que siento Por verdad Y llena mis sentidos de ti, con tu boca pequeña dentro de la mía y dame un beso sin fin, quítame el aliento de tanto amar y amar y no me dejes pensar, echa fuera de mi pecho este amor que aún me tengo abrígame, consuélame, libérame de este sufrimiento y hazme olvidarla, por favor hazme olvidarla hazme sentir que no es la única mujer borra sus huellas de mi mente y de mi alma arrancala de mi piel y hazme olvidarla para siempre, hazme olvidarla llena el vacío que dejó en mi corazón un aguijón con otro dicen que se saca hazme olvidarla con tu amor se me nubla el pensamiento de verte conmigo cuerpo a corto en mis brazos ocupando este sitio tanto amor me hace cruzar de punta a punta el cielo mi cabeza volando a través de tus besos tú tú me has derribado los esquemas cambiaste todos mis sistemas matándome a tus sentimientos tu amor me vino en el centro de mi corazón el banco más perfecto de mi perdición y como un rayo truque cayó en mi y me enamoró por ti me casaré por ti me casaré es evidente y contigo claro está me casaré por ti me casaré por tu carácter por tu carácter que me gustas tu amor y no sé por qué y eso me da más miedo que ver cuenta porque casarse es una adivinanza por ti me casaré por ti me casaré por tu sonrisa porque estás casi tan loca como yo Y tenemos en común más de un millón de cosas Por ti me casaré Por ejemplo que los dos odiamos las promesas Por ti me casaré Pero yo seré tu esposo, tú serás mi esposa Y yo prometeré que te querré Y tú también prometerás que me querrás Con tanto miedo que cruzarás los dedos Muchas veces presentí que un día me pasaría De sentirme tan así, atado y sin salida Sin poder lograr obviarte, tan solo por un instante Sin pensar en otra cosa, no hay nada más importante Esta vez, te juro que esta vez no fallaré No bastará lo que pueda decirte con palabras ¿Cómo poder decir lo que se siente? Si contigo descubrí que ahora es que queda vida Y que puedo respirar el aire que tú respiras Y cambió mi vida entera, el haberte conocido Y que sí valió la pena Y que sí valió la pena Haber esperado tanto Esta vez, te juro que esta vez no fallaré No bastará lo que pueda decirte con palabras Esta vez no cabe duda Encontré lo que esperaba Alguien como tú No te pido la luna ni el sol Solo abrígame cuando tenga frío Yo también necesito calor Yo también necesito calor Probarás a robar un suspiro Y un poco de amor Lo que espero es solo un poco de amor Y con solo mirarte tengo Y solo espero que te encuentres junto a mí Cuando me sientas sol Me bastarán tus ojos Lo que espero de ti No es tan solo una noche que calme las ganas de ti Solo espero de ti Son palabras, son gestos, tus manos que me hagan sentir un poco de amor Es lo que espero de ti Usted se me llevó la vida Y aquí me tiene Como una roca que el océano golpea Y aquí, ahí está pero no siempre Usted No sabe lo importante que fue No sabe que su ausencia fue un trago de miel Que se ha quedado clavado en mi piel Usted no sabe lo que es el amor Y el miedo que causa la desolación Usted no sabe que daño causó Como ha destrozado a este corazón Que tan solo faltaba Con el sonido de su voz Con el sonido de su voz Si tú te das Si tú te das Llevarás mi corazón Y yo sin ti Ya no sé por dónde ir Si tú te das Si tú te das Nunca te podré olvidar Me quedo aquí Solo pensando en ti Si tú te das El dolor me comerá Ni un día más Yo podré vivir sin ti Mis lágrimas Hacen un mar Nadaré sin descansar Esperando tu llegar Y es que estoy Imaginándome al final Y me da miedo pensar Que algún día llegarás Si tú te das Recuerdo bien el patio de tu casa Mi sitio favorito el fin de semana Con la luz apagada Para ver las estrellas Hacia el sur Un fin será algo tan detestable No permitían iniciar la batalla Echados en la hierba Me gustaba explorarte Hacia el sur Al sur Cuando me estampa la melancolía Vuelven esos inolvidables días Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Vivíamos al tope nuestras vidas Y en cara al mundo en blanca rebeldía Tú eres algo para siempre Tú eres algo para siempre Para siempre ¿Para siempre? Para siempre, para siempre Hasta que me olvides voy a intentarlo No habrá quien me seque tus labios por dentro y por fuera No habrá quien desnude a mi nombre una tarde cualquiera Hasta que me olvides tanto que no es esta mañana ni después No, 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 no Hasta que me olvides voy a intentarlo No hay a quien desnude mi boca como una sonrisa Y voy a rodar como lágrima entre la lluvia y esla Hasta que me olvides tanto que Más hasta mañana y después Hasta que me olvides voy a amarte tanto, tanto Como fuego entre tus brazos Hasta que me olvides Hasta que me olvides y me rompan mil pedazos Contigo a mi gran teatro Hasta que me olvides Hasta que me olvides Marco se ha marchado y para no perder El tren de la mañana llega ya sin él Es solo un corazón con alma de metal En esa niebla gris que envuelve la ciudad Su banco está vacío, Marco sigue en mí Le siento respirar, pienso que sigue aquí Ni la distancia enorme puede dividir Los corazones sin solo latir Quizás si tú piensas en mí Si a nadie tú quieres hablar Si tú te escondes como yo Si huyes de todo y si te vas Pronto a la cama sin frenar Si aprietas fuerte contra ti La almohada y te echas a llorar Si tú no sabes cuánto mal Te hará la soledad Miro en mi diario tu fotografía Con ojos de muchacho un poco timido La aprieto contra el pecio Y me parece que estás aquí entre inglés y matemáticas Tu padre y sus consejos con monotonía Por causa del trabajo y otras tonterías Te ha llevado lejos sin contar contigo Te ha dicho un día lo comprenderás Quizás si tú piensas en mí con los amigos de veras Tratando solo de olvidar No es nada fácil la verdad En clase ya no puedo más Y por las tardes es peor No tengo ganas de estudiar Por ti mi pensamiento va Es imposible dividir así La vida de los dos Por eso espérame cariño mío Conserva la ilusión La soledad entre los dos Es el silencio en mi interior Es la inquietud de ver pasar así La vida sin tu amor Por eso espérame porque Esto no puede suceder Esto no puede suceder Es imposible separar así La historia de los dos La soledad entre 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 los dos Y que enloquece Y que enloquece con cada botón Que te desabroches pensando en sus manos Él no te ha visto temblar esperando Una palabra, algún gesto, un abrazo Él no te ve como yo Suspirando Con los ojitos abiertos De par en par Escuchar de nombrarle Amiga, amiga mía Lo sé y él también Amiga mía No sé qué decir ni qué hacer Para verlo feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Una libertad que es lo que hay Me haces falta Y darte los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias Y que haría, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendes Que lo que nunca quise fue contar mi historia Porque pudiera resultar conmovedora Quiero perdonar, amiga mía No es inteligencia ni sabiduría Esta es mi manera de decir las cosas No es que sea mi trabajo Es que es mi idioma Amiga mía Princesa de un cuento infinito Amiga mía Tan solo pretendo que cuentes conmigo Tan solo pretendo que cuentes conmigo Amiga mía Y converse uno de estos días Con fin aprendo Hablar sin tener Que dar tantos rodeos Que toda esta historia Me importa porque eres mi amiga Escucho tu voz Susurro tu nombre Extraño el calor En nuestros rincones No puedo fingir Si tú no estás aquí Junto a mí No soy feliz Confieso mi amor Ya no soy el mismo Te quiero olvidar Y no lo consigo Te recuerdo más Que hace un año atrás Y siempre tú Mi mundo tú Y pienso en ti Mi fórmula de amor Y pienso en ti Sin ver la solución Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo Porque te tengo que olvidar Porque te tengo que olvidar Si yo te amo Si yo te amo ¿Cómo te atreves a mirarme así? A ser tan bella y encima sonreír Mía, hoy serás mía, por fin Cierra los ojos, déjate querer Quiero llevarte al valle del placer Mía, hoy serás mía, lo sé Déjame robar el gran secreto de tu piel Déjate llevar por tus instintos de mujer Entrégate, amor, te siento Deja que tu cuerpo se acostumbre a mi calor Entrégate, mi prisionera La pasión no espera Y ya no vuelvo más de amor Pregúntame cómo haces tú Para ver otra vez la luz Enséñame a no detener A ser libre y a querer Estar sin ti Muéstrame cómo me se detiene Este amor que me atormenta ¿Cómo vas a ser Para esconderte de mí? Para esconderte de mí Oh Morelia Y todas las palabras del mundo Podrán convencerte que yo Todo el infinito universo del deseo No te consigo sin mí Sé que cuando tú te decidas Y no sabemos, no sabemos Nuestra vida no podrá Ya ser jamás la misma Una lluvia de estrellas caerá Y ya nunca más Vas a separarte de mí Oh Morelia Morelia Precisamente ahora que tú ya te has ido Me han dicho que habías estado engañándome Porque de pronto tienes tantos enemigos Porque tengo que andar Disculpándote Si ellos están mintiendo Por favor defiéndete Yo sé que no lo harás Pues dicen la verdad Es una pena Siempre seguirás doliéndome Y culpable o no ¿Qué le puedo hacer ya? Miénteme 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 Como siempre Por favor miénteme Necesito quererte Convénseme Miénteme Con un beso Que parezca de amor Necesito quererte Culpable o no Culpable o no Con un beso Te西3 Con lo digest you En un beso Con un beso Con un beso Con un beso De Ya está de nuevo aquí la soledad Sé que otra noche escucharé Mi corazón llevando en sus latidos Tiempo de amor sin un punto final, oh no Tú que por dentro me conoces ya sabrás Vivo el momento más difícil de llevar No fue bastante haberme equivocado No me ha servido haber pagado deudas Y me quedan ahora mis maneras de sentir Aún tan frágiles Sueño con saber si existe eso Si estos son vuelos inútiles ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma mía? Que yo sin ti me perderé ¿Dónde estarás? ¿Dónde alma mía? ¿Dónde estarás? Dice, frías de diamante Ángel, oh demonio tú Caes del cielo azul Lentamente igual que un luz No, no llores así Aire casi respirante Calles del atardecer Calles del atardecer Mitad hombre con mujer Blanco más que un alfiler No, no llores así Ten cuidado con el corazón Aquí abajo en este mundo material Te defiendes o te van a destrozar Por nada Ten cuidado con el corazón Con las alas y con todo lo demás Un descuido y te pueden desplomar Alerta Con las alas y con todo lo demás Dime quién es No me puedes mentir Te has enamorado de él No lo quieres decir ¿Dónde fue? ¿Qué te hizo sentir? Dime qué te pudo dar Que yo no te di ¿Qué puedo hacer Si todo ha terminado? ¿Qué puedo hacer Si me has abandonado? No falta tanto amor Entre tú y yo Y ya hemos olvidado No falta tanto amor Entre tú y yo Y otros he encontrado No falta tanto amor entre tú y yo y amas olvidado No falta tanto amor entre tú y yo y otros he encontrado No, no, no En palabras simples y comunes tú te extraño En lenguaje terrenal mi vida eres tú En tu otra simplicidad sería yo te amo Y en trozos de poesía tú serás mi luz, mi bien El espacio donde me alimento de tu piel que es bondad La fuerza que me mueve dentro para recomenzar Y en tu cuerpo encontrar la paz Si la vida me permite al lado tuyo Crecerán mis ilusiones no lo dudo Y si la vida lo perdiera en un instante Que me llene de ti Para amar después de amarte vida No tengas miedo ni duda Que tú serás mi mujer Mira mi pecho Lo dejo abierto Para que vivas en él Se ve que no te voy Se ve que no me vas Se ve que en realidad solo me quieres Como un amigo y más Como algo que siempre ya ves Me equivoqué Creí que era feliz Pensaba que yo lo tenía todo Tantos amigos Caprichos Amores locos Tengo todo excepto a ti Y el sabor De tu piel Ella como el sol de abril Absurdo el día en que soñé Que eres para mí Tengo todo excepto a ti Y la humedad de tu cuerpo Tú me has hecho porque sí Seguir las sueñas en polvo No, no, no No, no, no Mira lo que sentías, saber que es el final Qué tristeza es ver caer esa pared que ayer Me resguardaba y no me dejaba de ver Lo que hacías, cómo se cura mi herida Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión te queda en un ritmo y te haga un golpe bajo Nunca imaginé llorar tu engaño En medio de dolor Mi fuerza fue mi fe Y en mi lamento, buscando aliento Mira hacia el cielo y pregunte Cómo se cura mi herida Cuando perdonar es tan difícil y cuando olvidar no se consigue Cómo enfrentarse a la vida con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión te queda en un ritmo y te haga un golpe bajo Nunca imaginé llorar tu engaño Y me enseñó que cuando no se cura mi herida Y me enseñó que cuando no se cura mi herida Que solo se puede contar con Dios Cómo se cura mi herida Con el corazón hecho pedazos Cuando la desilusión te queda en un ritmo y te haga un golpe bajo Nunca imaginé llorar tu engaño Nunca 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 Nunca